hola buen día con les va bien bienvenidos a otras 10 preguntas de encierro el día de hoy el invitado será ramiro gonzález echagüe un artista visual de la provincia de santa fe hola tal así que vamos a esperar que nuestro invitado rodrigo gonzález echagüe un artista visual de la provincia de santofe ingrese a la charla estoy comiendo unas galletas estoy merendando mientras la gente se va conectando por las dudas vamos a enviarle el recordatorio ahí se unió nuestro amigo vamos a invitarlo sí, no sé dónde está la gente está está llegando se está conectando hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? bien, muy bien ¿todo bien? muy bien Adri, gracias me alegro ¿esa obra de atrás tuya es tuya? sí, es un proceso que estoy laburando ahora bien hice una pequeña pausa, perdón que movimiento, pero me estoy acomodando no, estuve pintando hasta recién y dije, no me tengo que preparar el taller es un desastre, así que no me olvido de que voy a entrenar ok, ¿y con qué pintas? con acrílico, ¿no? sí, estoy trabajando con acrílico siempre trabajé con acrílico ¿por qué? sí, sí ¿por qué con acrílico? porque me parece es una característica es una elección personal obviamente la materialidad pero yo soy como bastante ansioso y necesito la inmediatez en la resolución y además los acabados que logro son más plásticos tienen una plasticidad que me identifica más con la que me gusta reflejarme así que por eso es que lo lo elijo a mí a mí siempre me ha gustado mucho más el óleo porque me gusta el ajá me gustan los químicos del óleo la trementina el aceite el olor sí, yo no soy mucho cómodo de los olores pero nada, qué sé yo digo dependiendo de la habilidad que uno vaya logrando muchos resultados que se logran supuestamente solamente con con óleo yo también lo logro con acrílico así que claro no me pasa nada sí, lo que tiene es más ecológico lo que tiene el acrílico es capaz que es más difícil hacer como esa especie como de volumen ¿no? de generar volumen con el acrílico ¿le encarga de su voz? ¿en textura? no, sí se puede bueno, pero digo que es como se puede como usar 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 de más acrílico sí pero también vienen en unas sustancias aglutinantes para la pintura que te permiten ¿y qué olores tienen los químicos del acrílico? ¿son así como tan nocivos como el óleo? los acrílicos tienen un olor así como muy suave no hay tanta cuestión olorosa yo trabajo con acrílicos al agua extra finos y se diluye y se limpia con agua claro no hay como mucho más que eso todo ese quilombo para mí es mucho lío ya demasiado de pelote armo yo como para además tener agua y eso es una catástrofe sí, además que es mucho más caro ¿no? tenés que preparar las telas mirá yo no sí, qué sé yo yo no noto mucho la diferencia porque yo uso aquí extra fino como te digo de alta calidad y están ahí ¿y qué soporte usás para el acrílico? por lo general uso tela pero también experimento con otro tipo de materiales estoy trabajando mucho con PVC o policarbonato compacto que es para mi última serie de obras empecé a incorporar ese soporte porque me permite termoformar la pintura claro porque vos tenés que decir que son las de los volúmenes ¿no? que estuve viendo exactamente sí sí, sí así que ¿y este termoformado lo hacés vos? estoy de como de experimentar mucho también con el soporte mi obra va como ahí por ahí tratando como de cuestionar algunas cuestiones representativas de la pintura de la pintura y entonces trato como de sacarlas de su formato convencional y ese es un proceso que me lleva como a experimentar bastante con los materiales no solamente digo la tela no uso una tela uso telas de algodón pero no uso siempre la misma tela dependiendo de 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 la consistencia por ejemplo si quiero hacer una instalación con tiras de tela me voy a ir a una tela que sea más gruesa y ese tipo de cosas porque viste vi que tenés esos termoformados todos curvos ¿no? ¿esos los vas armando vos o ya compras el termoformado curvado? no, no yo compro la placa que es el policarbonato compacto trabajo con un milímetro porque con el espesor porque es más fácil de termoformar pues la forma se la vas dando vos sí trabajo primero en plano así como en esto por ejemplo y después una vez que ya terminé el proceso de intervención con el acrílico le voy dando forma un volumen estos plegados que tienen las obras con una pistola de calor ah, pensé que lo hacías primero primero termoformabas y después pintabas tenía esa esa imaginación no, sería complicadísimo por eso no, sería una tortura china bueno, se ha pintado el termoformado ¿por qué? ah, por acá no podés en la junta claro, porque tenés que meterte todos los hay algunas que no pasa nada porque el termoformado es como leve pero hay otras en las que prácticamente la bollo a la superficie y sería imposible de meterse porque en realidad visualmente quedan como prendas ¿no? como prendas tipo mal colgadas ¿no? pueden ser como que pues tiene que ver con eso ¿no? digo de salirse como del formato convencional este cuadrado de la tela como estirada empastada en bastidor valga la redundancia para que nada la pintura dialogue de una forma de interpele de una manera distinta al espectador y que dialogue también con el espacio que la aloja digo esos más o menos son como los intereses y después los hilos de lana que como esos también son todos hilos de no no son hilos de lana no son hilos de lana esos hilos esos colores es tela es tela también que trabajo en planos en dimensiones mayores de 3 metros por 2 y después las pinturas como decirlo le hago un laburo de pintura en transiciones de color y después lo que hago es diseccionarla las voy cortando en tiras de 1 centímetro en medio centímetro de 2 centímetros y también digo después terminan como sujetas a unas parrillas conformando como instalaciones una pintura más pensada con un carácter más instalativo y una pregunta antes de empezar con las 10 preguntas de encierro y que alguna vez ¿qué pensás de Sergio A.B. lo consumís lo miraste ¿te gusta o no te gusta? ¿a qué te referís? ¿y porque tenés como el uso de colores medio parecidos los formatos o no? no 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 suelo tener como mucha inspiración en el arte argentino no sé me da como que tengo mis referentes vienen como por otro lugar la verdad que no me tomaste así como con sorpresa porque no me esperaba ese link pero lo conocés sí 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 obvio no porque tienen como los que no lo conocen son una especie como de tiras de madera repartidas de tres colores o cuatro colores sino también trabajaba mucho con la luz con el con el led y bueno su obra famosa es la del que todos conoces es la de Malva la del semáforo del ruido pero no sé por qué pensé no me tomaste así como no no hubiera asociado mi obra a la de Abel o Luque te voy a tener en cuenta me voy a poner a brocar a ver si hay algo más pero en general ¿te gusta o nunca lo no no es muy artista que yo consuma para ser honesto ¿y a quién consumís? y me gusta mi obra tiene más por mi licencia de arte moderno del cinetismo y eso me gusta mucho Julio Lepard él es como mi máximo referente acá de la Argentina es mucho más oscuro que vos sí bueno tiene una obra como lo mío va más como por la por el color y antes como de indagar el color y la luz creo que ahí es donde se establece la diferencia pero me gusta muchísimo la obra es un artista del que yo admiro muchísimo después sí tengo otros o la furia y el diazón yo hay un montón de artistas me encantan por ese tipo pero más que nada por una cuestión de estética que me atraen de otros artistas y Alfredo Prior qué te parece sí también también bueno Rogelio Policelo también me gusta como mucho así como acá ok sí bueno empezamos con las preguntas y la primera es película que has visto en este encierro vi como un montón de películas porque de una manera rabiosa una que es la última la última que vi que era noche noche ante noche no me acuerdo cuando la vi pero los últimos días es del crimen no la no la no la ubico es una película nueva que salió que ahora no me sale el nombre del actor principal ¿cómo se llama? pero no me sale ahora el nombre no de la película tendría que saberme el nombre porque la pregunta era esta y no la sé no ¿pero la película cuál es? pero consumo consumo mucho consumo mucho mucha película soy peliculero soy más que más que la serie me gusta me gusta mucho ¿y cómo se llamaba si la busco? Los últimos días del crimen ¿y qué más viste? uh pero ¿cuál otra vi? que me hayan gustado porque viste que te encontrás como con Edward Ramírez ah The Wife con la esposa con Glenn Close es tremenda es buena es tremenda muy buena es sumamente recomendable es divina porque la vi que está está alucinante esas mujeres no pueden ser mejor actriz porque la vi como opción de Netflix es nueva ¿no? altamente recomendable porque no tiene desperdicio ella en la interpretación de su papel sí muy buena sí ella está bastante bien últimamente en las películas que va realizando estuvo siempre bastante bien es una actriz tremenda ¿no? como de esta de la vieja escuela de las actrices y es Claude es impresionante de esos intérpretes es cualquier cosa claro me pasa como lo mismo con medio street te hace una te puede hacer cualquier tipo de personaje y vos te lo crees eso me parece impresionante así que la voy a la voy a ver la que decías los últimos días del crimen es con con Edgar González ahí lo tenés la mira sí iba lo tenía en la punta de la lengua pero dije yo por los nombres a veces me tola más tanto y Michael y Michael Pitt y series ¿ves series? series no 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 me estuve enganchando últimamente con las series he visto he visto sí Big Little Liars con Chris Whittelfont ah sí está buena ¿no? dicen que es buena sí esa la vi pero hace un tiempo ya pero me gustó como mucho con Jennifer Aniston ¿no? no con Nicole Kidman la hija de Lenny Kravitz tiene Laura Dern un gran esta estuvo alucinante fue una serie yo soy como un poco compulsivo que la arranqué a ver un sábado y me quedé todo el sábado toda la noche hasta que vi toda la maratón porque es atrapante mira la voy a sí esa fue una de las series que más me gustó Little Life sí sí muy buena y la siguiente es libro libro que estás leyendo ah estoy leyendo un libro ahora de pintura para que te lo busco dame un segundo sí fue a buscar el libro acá estoy este me parece que es tremendo ah como se llama no leo desde acá interacciones de color ah de Joseph Albert es alucinante eh bueno yo hago como muchas investigaciones con respecto a eso de a los estudios del color y este esta es una edición sin cuenterarios sí un bestseller que se redita y se redita y se redita está buenísimo está muy bueno y como en la mezcla del acrílico cómo vas buscando el color de qué color bueno empezás con el color del pomo ¿no? hasta dónde ¿cómo? no yo tengo una paleta yo hasta yo ya tengo una paleta definida de 4 o 5 colores y a partir de esos 4 o 5 colores se van generando todas estas variaciones me va pasando me va pasando que en el correr del tiempo mis producciones se van notando una ampliación de la paleta pero es a partir de esas conjunciones ¿no? ¿y de qué colores empezás? ¿cuáles son esos inicios que tenés? y las bases son el un rojo de cadmio el laburo con cian mucho con azul ultra bar magenta y de ahí después esos son y después de ahí vas corriendo con el blanco vas corriendo con el blanco o con el negro ahora está pasando se está pasando me está pasando que no solamente lo voy corriendo con el blanco con el negro sino lo voy mezclando entre sí entonces aquí es donde se van generando estas escalas como mucho más extendidas que antes mis producciones iniciales se establecían como binomios al principio y después se manifestaban como en una escala como más quebrada y ahora ya digo puede ser todo este tipo de laburo digo de color ya se vuelve una cosa así como mucho más estirada las transiciones son como mucho sí y ya dijiste varias veces la plural ansiedad ¿no? y cuando vas y cuando vas pintando ¿no? a mí a mí me sería pasar a veces que uno va pintando y vas como modificando el color y vas como ensuciando el color matriz y bueno y vas avanzando y ya no puedes regresar atrás y hay muchos que usan directamente ¿no? que empiezan con un color lo descubren lo dejan y empieza de cero ¿vos cómo lo vas desarrollando? ¿siempre es de un pomo nuevo de un cero nuevo o vas que el color te va llevando en la misma mezcla? no me va llevando me va llevando y en muchos casos me ha planteado decirme no me gusta como que doy y lo arranco completamente de cero pues no es que vas a tener bueno este rojo hasta acá llegué me gustó lo dejo acá y empiezo otro color no es todo el mismo la misma paleta en el mismo momento sí 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 va qué sé yo por ejemplo en esta 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 por lo general estoy usando como todos y después si querés volver a con blancos mezclados entre sí y eso tío y me permite tío como que tener paz paz logrando como una progresión y en algún momento que te decidís quebrarla y hacer un retroceso o seguir avanzando y el retroceso cuando cuando llegás al marrón que ya no podés escapar que se decís bueno eso es un desastre y llegás al marrón vos sabés que yo decía no pero me que eso es lo que estoy ahora como descubriendo en mi obra empezaron a aparecer unas tonalidades de marrones como jugados con con el con el con el porque bueno para que no me atraen como demasiado y que antes yo llegaba al mar yo llegaba con algo más alejante al marrón y no me gusta y ahora sin embargo como que lo estoy empezando como a incorporar porque me parece porque bueno vos cuando cuando empezás con un color con un verde con un rojo con un azul un amarillo cuando empezás tanto a mezclar y a mezclar siempre vas a llegar a un marrón a un tierra porque al color lo ensuciás tanto que se hace esta forma en un moco más o menos entonces porque no empezás de nuevo porque ya no podés retroceder con el color me la podés sacar el color ya no pero yo soy como muy cuidadoso yo soy como muy meticuloso voy midiendo incluso voy tomando ahora lo que estoy haciendo es que digo la obra es esto pero parte de la obra también es el registro yo estoy tomando un registro de cada uno de los colores y de las cantidades que voy usando por eso digo que hay como mucha meticulosidad en esto porque mi obra va como por ese lugar claro entonces digo que son recursos como necesarios que nada yo ahora veo las bitácoras y una cosa así una construcción tremenda de color que me entusiasma tanto como la pintura y la siguiente pregunta es música ¿qué estás escuchando? escucho siempre mi música como preferida me gusta como mucho el soul así que nada va como por ahí Aretha Franklin ¿y pintás y escuchás música a la vez? sí siempre siempre pintás con música desde siempre sí desde chico es algo que viene como asociado como vinculado ¿y esa música puede ser cualquier cosa? ¿siempre hay música? no no cualquier cosa por eso yo porque siempre me ponés una cumbia y no no funciono ok no 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 puede ser cualquier cosa sí me puede ir por el clásico alguna vez así cuando necesito escucharlo pero por lo general está James Aretha Franklin James Brown me gusta ¿y vos estás estático o estás como moviéndote estás bailando mientras pintás? y lo sé según como pintas ¿pero sos como de que la música te vas acompañando en el movimiento o estás sí yo canto yo laburo solo en casa hablo solo ok cuando estoy en el taller estoy como conmigo mínimo haciéndome compañía y la pintura la pintura o el objeto que esté haciendo así que sí no, no pasa nada ¿tu taller y tu casa cuando estoy solo estoy conmigo ¿tu taller y tu casa es lo mismo o son dos dos casas diferentes dos espacios diferentes no lo separé pero es dentro de la misma casa en el mismo lugar sí pero tengo la nada cierro una puerta y ya no hay no hay más casa o no hay más taller es así tengo la posibilidad como de descansar ¿y la suciedad se queda solo ahí adentro? sí el taller pasa todo ok ¿y te cambiás y te desvestís o vas con la ropa sucia de un lado o del otro? no no por lo general yo no me ensucio cuando tengo que hacer algún laburo de carpinería para la obra eso sí pero por lo general no no soy de esos antistas que se limpian las manos en la ropa y eso no bueno igual con el acrílico lo limpias con Ariel es fácil ponen la ropa y se lava el acrílico el óleo no claro no si me pasa que tengo la ropa manchada siempre a cualquier pintor le debe pasar que toda su ropa tiene pintita de colores pero está todo bien nunca hiciste grabado no trabajaste con tintas porque la tinta no se sale con Ariel tampoco es muy difícil no no creo que tiene que ver con eso es que no me gustan son materialidades que no no me atracan porque la tinta serigráfica o la tinta de grabado es bastante parecida al acrílico como la textura y tiene como una viscosidad bastante semejante es una plasticidad nunca la usaste nunca usaste eso la habré usado en algún taller que fui a hacer pero no no es algo que me haya como desarmado como demasiado ok la próxima es receta receta de encierro receta de encierro me dediqué me hice como mucha sublimación en la cocina en este en estos 85 días a la repostería me puse porque nunca había hecho un día tenía ganas de comer el dulce y dije me voy a poner a hacer algo y bueno encontré un libro de cocina y probé hacer un pie de limón y salió bastante bueno así que fue una receta que se instaló como en la casa y le voy dando como variantes ahora la estoy haciendo de naranja esas cosas porque vos estás en Sunchales ¿no? yo estoy en Sunchales en la provincia de Santa Fe y en Santa Fe sigue los 80 días todo como acá como en Buenos Aires o está más abierto creo que nosotros estamos flexibilizando un poco más acá en Sunchales por ejemplo se dio una parte una peculiaridad de que las medidas se han tomado de una forma como bastante extrema en cuanto a los cierres de los accesos a la ciudad hay un solo acceso cuando entras con el auto te desinfectan te mide la temperatura te controla hay como muchos controles en cuanto a eso y son como muy estrictos en 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 seguir al pie de la letra en las resoluciones del pobre ¿y estuvieron infectados? no, ninguno ah, mira que bien no nada hubo casos sospechosos pero no hubo nada pero creo que tiene que ver con todo esto de los controles por un lado están buenos pero ya a los 85 días es como que bueno esto ya está o sea no hay caso hagamos vida normal volvamos a las actividades de una manera más fluida que se yo si además si no estuvieron en caso pero bueno la próxima no, pero bueno nada se empezó a flexibilizar ya hay como permisos para las reuniones de 10 personas visitadas familiares ok la página web más visitada la página web más visitada de estos días no 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 tengo como mucho yo me la paso pintando y como que nada instagram estoy como mucho ahí no pausa y no 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 soy de irme a meter en una página ok salvo que esté haciendo como algún laburo de investigación y eso pero nada voy voy recopilando archivos libros cargos no es que estoy todo el día en la red ok y la acción que más extrañas por el encierro no no sé como que ahora extraño mucho viajar venía como estos últimos años teniendo como un ritmo de viaje por actividades interesantes a Córdoba me encanta a Córdoba voy a ir a Córdoba y por ahí extraño como eso pero en cuanto a la normalidad a mí como que no me ha afectado demasiado yo soy de estar como mucho tiempo laburando en este taller bueno el año pasado vi que que pusiste en el en el Museo de Córdoba el Museo de Arte Contemporáneo de Córdoba que gafa sí y qué tal estuvo esa experiencia hermosa fue una experiencia tremenda para mí porque fue un proyecto fue una invitación para formar parte de un bloque ellos van haciendo bloques de tres meses de exhibición y se terminaron transformándose en seis meses y me quedé dos bloques también por invitación de de la dirección del museo lo cual para mí fue como alucinante porque no me esperaba ese tipo de respuesta así que pero sí fue completamente enriquecedora en todos los aspectos sobre todo en lo profesionalizante que fue ¿y qué? porque uno yo venía exhibiendo como en mis elecciones de menor en galerías en galerías en museos pero más chicos que no tienen por ahí tanta demanda protocolar para para lograr la producción de una de una exhibición y esta exhibición que hice ahí tenía como un montón de condimentos que lo hicieron así como como especial y como particular por eso es que digo que hasta ahora ha sido como una de las experiencias más más lindas que he tenido y ahí estoy viendo que le llamaste Transpating a la exposición ¿por qué Transpating? ¿de dónde viene? a mí me suena Transpating viene de este es un neologismo que uso yo para darle nombre a una serie de obras mi proceso de producción tiene como muchas subseries Transpating es uno en este volviendo como al tema de las tiras de tela en el cual yo rasgo digo disecciono el plano y lo lo expando como en el espacio sí es como cuando te imaginas cuando te tiras una hoja que salen los pelitos de las hojas claro una cosa así y las dispongo como en parrillas y eso me permite a mí como atravesar Transpating viene como a través de la pintura sería una traducción como más directa pero también hace como ilusión a esto de poder atravesar la pintura o que la pintura lo atraviese a uno viene como por ahí y en ese vos tuviste dos módulos tú dices que hacer dos exposiciones o fue la misma que se mantuvo en el módulo siguiente no en el primero yo lo que propuse porque fui todo fui el artista el productor el curador fui todo en esa muestra porque recibí la invitación como muy poco tiempo ante la acción si yo no tuve un año para producir como la mayoría de los artistas tienen cuando invitan al Carafa y cuando me invitaron yo tenía la posibilidad de ir con una instalación que ya venía como mostrando y dije no desde Carafa yo tengo que ir con algo nuevo y yo venía haciendo estas obras de transmitting más chiquitas de 70 centímetros un metro 50 y dije yo me mando y armo una instalación para esa sala y bueno se terminó volviendo un proceso tremendo enorme gigante así que bueno fui con una instalación estaba en una parte de la sala y un conjunto de pinturas que era como el precedente de ese gran proceso y cuando me invitan a quedarme ellos me proponen que la invitación era que la muestra quede estática y yo les dije que no si me quedaba que me permitan a mí poder expandir la instalación retirar las pinturas bidimensionales porque quería terminar como demostrar por dónde venía como todo este proceso de transmitting así que nada pero me dijeron que sí que les gustó y bueno los resultados fueron buenísimos de hecho tuve que decir que no porque ellos querían que yo me quede durante todo el verano yo arranqué en junio era junio a septiembre el primer bloque el segundo bloque el segundo bloque era de septiembre a diciembre y querían que me quede de diciembre un poco más el tercer bloque dije nada no, no me quedo más porque no ya tenía proyectos de que la esa misma instalación se iba a otras provincias y bueno nada después pasó todo esto pasó hoy se pinchó no sé si se pinchó pero quedaron ahí como en suspenso y el lugar que más extrañás o los lugares que más extrañás que no puedes ir ah la casa de mi vieja bien mi vieja mi vieja también yo soy fanfesino de siempre mi vieja vive en Tostado que queda 200 mi chiruela de kilómetros más al norte casi al límite con el Chaco y hacen montonazos que no desde las fiestas que no la veo que no vas para allá y la extraño un poco y no pueden viajar tampoco interprovincial no puedes viajar claro no, no porque no no tenemos y allá en Tostado la situación del COVID como esa ¿ves? hay contagiados no, también es como acá no han tenido casos la gente se veía normal ok así que sí, es como que están encerrados al pedo en realidad más o menos porque no pasa nada en que vos sabés que qué sé yo yo antes de ser artista estudié técnico en alimentos y uno uno estudia un poco estas situaciones como de pandemia y lo bacteriológico yo y son cuestiones como las que no podemos no se pueden escapar claro digo cualquier cosa podría detonar una situación como de contagio han sido medidas que se han tomado a mi entender o a la lectura que yo hago de una manera extrema por la situación de nuestro sistema de salud que es encima porque digo si hubiéramos estado digo si nuestros sistemas estuvieran funcionando como debieran funcionar no hubiera sido necesario es una decisión son decisiones políticas que entiendo yo benefician solamente al partido de turno sí 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 creo que lo que entiendo yo sí por una negligencia por negligencia de ellos mismos o por inoperancia o por lo que fuera pero situaciones de contagio va a haber en cualquier momento acá en su chale no las tenemos pero si se abre todo llega un viajante que está en contacto con algún objeto o alguna cosa y se puede desatar otra vez es inevitable y entonces la casa de tu mamá y algún lugar así específico que otro lugar te gustaría que no podés estar yendo pensás que extrañás museo no no ninguno no no es como bastante eso es como la casa de mi vieja mamá no la casa a mi vieja claro es como que la extraño a ella y en su pero nos amamos hablamos y es un no es lo mismo pero bueno y es un chale ¿cómo es la la actividad cultural así de de arte? es pésima no no existe digo hay 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 talleres hay tenemos un licenciado municipal pero no no hay políticas culturales y en tu caso entonces digo ¿y en tu caso qué es lo sobre eso qué es lo más cerca y lo mejor Santa Fe Rosario o Córdoba en propuesta cultural de museos obras arte a mí me gusta mucho Córdoba yo consumo mucho Córdoba no sé yo tengo como una relación como bastante particular con Córdoba en todo mi desarrollo como artista profesional como artista Córdoba ha sido como clave entonces tengo como muchos amigos muchos colegas suelo ir un montón de capacitaciones incluso allá como como mi lugar privilegiado es Córdoba de hecho tengo planes de irme a vivir allá igual que no se están dando todavía pero igual Córdoba tiene una tradición poder hacerlo me encantaría que sea ahí Córdoba igual tiene una tradición más de museos y de exposición capaz que Santa Fe Rosario o no parece una ciudad más grande capaz las tienen que se yo como dentro de la escena nacional son puntos que están siendo destacados el museo Rosa Galisteo de Santa Fe tiene una un lugar importante en la escena nacional porque tienen un salón nacional al cual le han dado un giro este ah mirá acá alguien dice que hay una obra de Glorindo de esta así es en San Coseguro tienen una colección importante de obras te decía que Rosa Galisteo en estos últimos años de gestión le han dado como un vuelco bastante interesante tienen unos premios bastante onerosos Rosario hay una competencia bastante absurda de cuál es la capital Rosario tiene el macro tiene grandes artistas también pero a mí me gusta mucho la escena de Córdoba yo le apuesto mucho la escena creo que Buenos Aires Córdoba y así como en ese ranking si tuviéramos que establecer un ranking y estudiaste en Córdoba ¿no? arte yo no yo arranqué acá en Rafaela estudiando profesorado en realidad mi formación viene como de siempre yo desde chico ven como el tío de talleres o de artistas o de personas que enseñaban o de escuela y después de cuando me recibí de técnico que empecé a vivir y a trabajar en Rafaela ahí me metí como en el profesorado como no era mi intención la docencia sino que yo tenía intencionalidades más artísticas decidí salirme y empecé a meterme ya como de lleno a hacer talleres con artistas prestigiosos seminarios y y bueno mi formación viene más como por ese lado y ¿cómo? becas concursos y eso ¿y cómo fue esos días que dijiste che quiero ser artista visual allá en su chale ¿cómo qué eras? ¿un chico normal o un chico que estudió el arte? ¿cómo te veían? no yo me considero un pibe normal no qué sé yo tenía como una crisis vocacional porque por cuestiones de la vida y decisiones prematuras que uno va tomando terminé siendo técnico en industrias lácteas y trabajando en la industria láctea como operario y desde el día uno que entré a esa fábrica me di cuenta que no era lo que yo quería así todo hice un carrerón de seis años dentro de esa empresa pero nada o sea mis intereses me fueron como pasando facturas y yo me sentía cada vez más cómodo con esas actividades que desarrollaba ahí y en paralelo empecé a estudiar en el profesorado yo toda la vida dibujé pero nunca nunca tuve como la intención formal de desarrollarme como artista o no lo veía como posible como factible y en Rafaela en Rafaela empecé como a nada empecé como a meterme a estar más en contacto con artistas con talleristas con el museo y bueno empecé como a descubrir que eso era un camino como viable y en el cual me gustaría estar yo quería estar como inmerso en todo eso y ahí fue que decidí comenzar con el profesorado que era incompatible con mis horarios de trabajo por ejemplo y yo sentía que ese era mi lugar no sé si el profesorado pero mi lugar era como el de productor el de meterme el de utilizar con materiales el de estar mezclar y hacer el de crear ¿no? que en la fábrica no se podía hacer porque teníamos oficinas y protocolos que respetar terminé siendo como encargado era como el supervisor de uno de los sectores por eso te digo que me iba como bien pero no no era lo que yo quería hacer así que bueno nada fue como en ese paralelo de tomar la decisión de decir bueno ¿qué hago? o me como los mocos y me frustro toda la vida o dejo ese sueldo de cinco cifras para correr un riesgo y fue eso correr soltar como la lo fijo como lo estable la seguridad laboral para para afrontar como otro desafío fue la decisión de mi vida y mal no me fue por suerte ¿y cómo y cómo te tomaron en el momento ese? ¿cómo cómo lo fuiste como expresando? no fue igual fue como un laburo como integral ¿no? porque era asumir que no era mi vocación estar ahí dentro empezar como esta otra actividad de formación en el profesorado y decirle a mi jefe che mirá yo necesito tiempo para estudiar quiero estudiar esto y que te digan no es incompatible con el laburo que estás haciendo acá era fue como ¿y qué edad tenías? y bueno entonces fue era o me voy o sigo lo que quiero o me quedo acá y me comer ¿y qué edad tenías? ¿te acordás? así que nada fue tomar como esa decisión de decir bueno nada dejo la formalidad laboral y busco otros laburos y fue así empecé a buscar otros laburos que me permitieran poder asistir a las clases del profesorado ok y bueno y así se puede y la última pregunta es bueno ¿cuándo crees o cómo crees que va a pasar todo esto de la pandemia? nada creo que se va a dar así de forma paulatina como se viene dando que no no sé si es algo que vaya a terminar genera como mucha incertidumbre ¿no? así como se viene planteando acá en el país pero nada son ciclos son ciclos biológicos uno tiene que entender como eso hemos pasado un montón la gripe aviar la vaca loca no sé cuántas más hemos tenido no le hemos dado la relevancia ya se han cobrado esas pandemias se han cobrado más vidas que las de ahora por eso te digo que es como hay como mucha cosa alrededor de esto que no me termina como de cuadrar pero creo que va a pasar así y deja como muchas escuelas ¿no? porque digo en lo económico hay un montón de personas que se han sido muy afectadas por esto a las cuales les va a costar reflotar o salir como ese endeudamiento en el cual han sido sometidos forzosamente pero nada ¿y cómo crees que el arte se sale? adelante ¿y cómo crees que el arte lo va a ¿cómo va a ser el nuevo arte? ¿cómo pensás o cuánto no sé o cómo se va a reflotar? bueno uno tiene como la sí uno tiene como la suerte como de escuchar con muchos pensadores y hay como una corriente que está pensando en una vuelta a la no normalidad o plantear como nuevas normalidades creo que también en este en este tiempo en estos ochenta y pico de días se están gestando como como necesidades de cambio de reconocimientos laborales por parte de los artistas por ejemplo si tengo conocimiento las instituciones que están haciendo algunas instituciones que están haciendo como una autocrítica en cuanto a que se utiliza el laburo del artista y al laburo al trabajo no remunerado que hacen muchos artistas así que pero bueno no sé qué sé yo para para poder palpar eso hacen falta cambios consistentes y notorios porque en realidad también hay que pensar que y digo porque muchas veces como digo yo soy como partidario con la intención no alcanza digo es necesario que empiecen realmente a tomarse decisiones políticas digo no solamente partidarios no me refiero a los partidarios decisiones políticas que reconozcan a los artistas y a la obra artística como eso porque en realidad la mayoría que generan arte viven principalmente viven del taller viven de su propio de dar clases de taller de dar clases particulares o de dar clases en instituciones o ser empleados de la municipalidad en realidad el artista vive de su propio taller no de sus obras son muy pocos los artistas en la Argentina que tienen la oportunidad de vivir de su trabajo digo del trabajo de su obra entonces la mayoría son empleados públicos o como vos decís o los tributistas que se dedican a a a a a a a autogestionar sus sus ingresos sí tienen clases dan clases de particulares pero hay hay también una una retroalimentación por parte de los artistas que permitimos que nuestro trabajo sea manipulado sin que nos genere nos genere los ingresos que deberían generar y eso crees que eso también me parece que es una cuestión una cuestión de formalismo de formalidades que nosotros mismos debemos empezar a plantearnos porque se suscitan digo no solamente esto de la informalidad de la falta de reconocimiento laboral por parte de las instituciones sino que además en lo contractual se va suscitando un montón como de episodios de defraudaciones de estafas de confusiones y un montón de cosas que se permiten en esta cosa como endeble de acuerdo de partes del aire digo me parece que hay digo la autocrítica tiene que venir por parte de nosotros mismos de cómo queremos que se reconozca nuestro laburo por exigir a las instituciones sean galerías sean museos centros culturales las secretarías de cultura los ministerios exigirles realmente cómo queremos que se considere nuestro trabajo pero hay como un doble discurso del cual también me ha culpado la necesidad de cobrar una autoridad y de estar en el lugar y en el momento indicado que dejamos que esas cosas nos terminen como avasallando de alguna manera y no le damos el peso y el valor que realmente debería tener mañana me llaman a mí y me dicen ese otro vulgar y dicen chabón necesito una muestra tuya y yo le digo inmediatamente que sí antes debería decir bueno a ver quién me va a pagar los materiales para producir el transporte de la obra mis viáticos digo son otras cuestiones hay unos formalismos a los cuales no estamos como acostumbrados todos pero deberíamos empezar a estar nosotros los artistas pero también debería venir como de las instituciones y además que también hay muchísima competencia somos muchísimos por un solo lugar claro qué es lo que se viene como planteando ahora con estos colectivos de artistas que están laburando en pensar de qué manera nos vamos como acercando a lograr como ese reconocimiento y ese formalismo hay muchos que van a decir no yo así Gratarola no voy reconozcan el laburo pero nada pegá dos patadas y te aparecen cinco artistas que te lo hacen grande y crees que eso pasa eso y eso va hay como y eso va a cambiar una falta de consideración también es necesario que nos lo replatemos por eso te digo hay mucho de auto-critical no digo que el artista sea una víctima ¿no? del sistema porque nosotros hemos permitido mucho de eso también hay que hacer un laburo como profundo para sentar las bases y decir bueno a ver cuál es el monto mínimo y bueno lo que sea necesario pero ¿no crees que capaz que esto se va a incrementar para peor en realidad? que cada vez va a haber más oferta gratis por la malaria que estamos pasando ahora? no te sé decir qué sé yo no sé no no ya sería como hacer como un laburo como muy de Ludovica Esquirrui no no me da detrás las sierras pero puede ser no sé qué sé yo sí digo yo este es como lo que estoy expresando es como un deseo este último tiempo no solamente me ha pasado sino que he presenciado situaciones que dan que permiten todas estas informalidades que no son gratas porque digo se pone en juego el laburo de los artistas la manipulación desmedida por parte de algunos que se creen dueños del trabajo del otro pero por eso te digo me parece tiene que ser un proceso de absoluta autocrítica yo no soy partidario de al artista hay que darle todo los caprichos y eso pero esto es una cuestión de consenso y de acuerdo entre partes y se tiene que resolver siempre de esa misma forma es un laburo ¿y qué planes tenías se te suspendieron por el encierro? ¿tenías algo armado para este invierno? Sí tenía una muestra en bueno la galería me representa Cecilia Caballero ahí en Buenos Aires había una posibilidad de una muestra en Córdoba en una localidad del interior de Córdoba y otra en una provincia del norte así que ibas a venir para Buenos Aires así que bueno espero que pronto espero que pronto ¿y dónde solés vender más? ¿dónde está tu clientela más fanática? en Córdoba en Córdoba en Córdoba no mucho bueno nada qué sé yo por ese tío que como que este último tiempo en Córdoba es como que no sé si bueno sí he tenido como un poco de reconocimiento ¿no? digo inviten a un chabón de Sunchale a hacer una muestra en el Jarafa y digo es un signo de reconocimiento pero mis obras además en una de las últimas ferias del mercado de arte de Córdoba que se hace fueron adquiridas por para formar parte del patrimonio de la provincia de Córdoba también eso está buenísimo sí 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 me han pasado como muchas cosas porque a su vez eso también linda sí porque eso además también además de crear una especie como más de prestigio para que también el cliente te ofrezca comprar ¿no? más que nada no porque por eso digo una compra significativa digo de un solo saque me compraron cuatro obras una cosa así y en esa feria fui uno de los artistas que más vendió porque de todo lo que llevé me quedaron solamente dos obras y había llevado como diez una cosa así pero siempre estoy vendiendo a través de mi página web también se puede comprar o sea no te digo todos los meses pero cada dos o tres meses una obra estoy colocando y estar acá me gustaría que sea con más frecuencia por eso es que tengo la suerte digo por eso tengo la suerte de haber conseguido alguien que me represente en el mercado de Buenos Aires y claro porque en realidad si estás en una galería de Buenos Aires también te sirve para el mercado general ¿no? es que yo venía buscando una galería que tenga como un poco más de de estabilidad las experiencias que he tenido con galerías no han sido las mejores hasta ahora por H o por B y bueno nada ahora pinta el tratamiento cuando ya una galería está como afiatada ya tiene su prestigio la cosa viene como por otro lado ¿no? además digo no digo que han sido pésimas las experiencias anteriores con la galería algunas sí pero bueno otras no ha sido todo material como de enriquecimiento yo ahí es donde aprendí cómo quiero que me consideren mi laburo cómo quiero que lo presente cómo quiero que lo ofrezca acá en Buenos Aires ¿en qué galería estás? no olvides en la galería de Cecilia Caballero ¿cómo se llama? ah sí Cecilia Caballero Galería de Arte Contemporáneo queda está ahí por Montevideo al 1700 no me acuerdo son muchas sí así que bueno ya terminamos con toda la Cecilia Cecilia tiene bueno las ferias nacionales está siempre tiene una pila de ferias internacionales también ok bueno ya terminamos que cuentes de alguna experiencia tenés tenés tres minutos tenés tres minutos antes de que se corte si querés contar una experiencia no porque sería no porque sería mandar al frente un montón de gente que yo tengo que recordar que si además después tipo habrán mucho no sí no 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 tiene no tiene sentido yo ya tomé las medidas necesarias como para poder librarme de esa gente y no la quiero ni nombrar innombrables sí hay que tener mucho cuidado en todos lados hay transfugas en todos lados es que ¿sabes qué pasa? digo que ver con esto que estábamos hablando como hace un rato de se presenta tal informalismo y hay gente que realmente no tiene escrúpulos o sea le da lo mismo no les importa o como un chanta y hay otras qué sé yo a mí no me gusta vincularme con eso y no te das cuenta hasta que te pasó lamentablemente es así qué sé yo voy a relatar por ejemplo yo tenía una persona X que estaba yo la autorizaba que intente vender obras mías vendí una goma y cuando me quise pasar de galería me empezó a poner como un montón de peros hasta que terminó casi intentando estafarme tremendo una persona a la que no solamente le cogías tu laburo sino que también le cobrás a fe o algo de a fe o de tima qué sé yo y que te vienen respondiendo de esa manera porque no pudo vender una obra y porque vos decidiste que es mejor irte habiéndolo hablado incluso porque yo yo soy como muy respetuoso de eso confío en mí yo también confío en el otro y entrego mucho y cuando se habla cuando se trata de mi trabajo soy como muy yo soy como muy formal porque es mi laburo a mí me falta un montón yo invierto un jangote para hacer una obra sí, obvio como para que cualquiera quiera aprovecharse porque se le ocurrió que puede sacar ventaja de cualquier modo me parece que no solamente es una falta de respeto sino que es una conducta general aparte generar una obra de arte además del tiempo son caras no es barato el arte tampoco lo estás bastante no, no mis obras no son baratas no son baratas desde la factura digamos de los materiales hacerlas y para al momento de comercializarla también pero digo estas cosas de los acuerdos bueno tenemos 40 minutos 39 segundos y se corta así que porque es una hora así que bueno muchísimas gracias por aceptar no, muchísimas gracias y bueno nos vemos mañana si querés la entrevista de mañana dale bueno, mañana a 5 chau chau nos vemos gracias chau un abrazo chau